A veces, miro el horizonte y me pregunto... Madfinger, ¿por qué estás tan pendejo? Finalmente, lo que no estabas esperando. Game Master Key Shadowgun. ¿Estás cansado de estar pinches mismas partidas una y otra vez? Bueno, te vamos a dar lo que no querías. Te vamos a dar un desmadre de cosas para que tú puedas modificar nuestras pantallas. Y cuando las termines, vamos a hacer un pequeño concurso y la vamos a meter dentro del juego. Pero no, no te vamos a pagar. Así es, puedes invitar a tus amigos para que puedan jugar ustedes solos. Pero no, no podrás ganar dinero. No podrás, porque si lo haces, te vamos a demandar. Hijo de la chingada. Así es que ya sabes, crea pantallas para nosotros. Modificalas, haz lo que quieras con ellas, pero ten cuidado. Porque nosotros tenemos como 50 abogados. Y te la vamos a hacer de pedo, no más quieres sacarle provecho. Así es que ya sabes, modifica nuestros mapas. Usa nuestros skins, nuestras actualizaciones pendejas que le estamos haciendo. Nos están dando más pinche dinero. Aún así, ¡descárgalo! Shadowgun, Dizon. Master Gay, digo Master Kid Edition. ¡Páganos, puto!